Música Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba, me dio falta de valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte allí no he dejado de amarla Al fin yo he sido tu vida, la tu vida más Que viene corriendo a buscarte cuenta de ese mal No sigas hablándome así, yo he sido la cosa que pune, no me miras más Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida, me engañaste conmigo de todo que tú más querías Me burlaste, me mentiste, me dijeron más de lo que tú más querías Me engañaste, me mentiste, te espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que me di para estar un minuto contigo escondidas Y las horas que me hacen placer por las cosas que tú me pedías O te iluminas que yo pude haberme querido sin ella Y me engañaste, me mentiste, te espere por ti o te quedas con ella Y me engañaste, me mentiste, me tocaste conmigo de todo que tú más querías Me burlaste, me mentiste, te quedas conmigo de todo que tú más querías Y me engañaste, me mentiste, me mentiste, te estere por ti o te quedas con ella ¡Y te amaste! ¡Y te mentiste! ¡Y te amaste con tú que te falta y te amo de mi vida! ¡Y te amaste! ¡Y te amaste contigo con el caso de toda tu vida! ¡Y te amaste! ¡Y me das sin esperanza! ¡Y te amaste con ella! ¡Y te amaste! ¡Y te mentiste! ¡Y te amaste! ¡Y te amaste!